¡Oh! ¡Mira qué hermoso! ¡Dildoradete! ¡Mira qué glúteos! ¡Esos son glúteos de oro! ¡Oh! ¡Hola, poquete! ¡Vamos aquí con una partida que más de Spelunky HD Dub Remix and Knuckles! ¡Ah! ¡Hace brillis, brillis! ¡Qué guay! ¿No me acordaba yo de esto? O sea, yo hasta skin yo juraría que la desbloqueé millones de veces. Bueno, millones de veces, ya me entendéis. Vamos para adentro ya, porque si no, vamos perdiendo el tiempo y esto no es nada. ¡Esta no es nada! Probablemente por el audio ya estaréis notando algo raro, ¿no? Tiene que ver con que no haya podido grabar estos días, ya os lo digo así de antemano, ¿vale? Se ha morido, se ha morido el micro y no me ha quedado otra más que pues apoquinar y comprar algo, bueno, mejor. Yo que sé, se oye, ¿no? Yo creo que se oye. Yo con eso yo me conformo. Además tenía mis super... Mis super cutres cascos con micrófono integrado. O sea, ya os podéis imaginar la calidad que hay en ese hoyo del meollo. Vale, puedo hacer un boquete desde aquí. Pero, coño, se oía bien. A mí me gustaba cómo se oía. Y esto se oye un poco raro. Pero bueno, lo que hay, hay que avanzar. Se supone que es mejor, así que... Eh, si estáis oyendo algo mal o no os gusta, es que tenéis algo atrofiado en el cerebro, ¿eh? No, no es el micrófono, el micrófono es bueno. A ver, tampoco es gama alta. Es una marca que ni siquiera, si os la digo, diré... ¡Ah, ah! A lo mejor hay algún listillo que dice... ¡Ah, sí! Me suena. Pero en realidad, ¡estás mintiendo, cobarde! Así que directamente vamos a llamar la marca X, ¿vale? ¡Coño! Oye, está en el ángulo, ¿no? No lo veo... ¡Hostia puta! Como vaya, por ahí le dan todo... ¿Le dan todo el jefeto al terrorista? Si lo matase lo haría por los loles. Total, como me quiero más bien poquito, pues podría hacerlo. Pero no, 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 no. Porque no lo mata de un tiro y... Me vería yo solito contra el terrorista. ¿En serio? Y como que no hay ganas, amigos. No, no, no. Pues me jode bastante, ¿eh? Me jode bastante porque ya sabéis que siempre cogemos todo el dinero que ponemos según vamos avanzando. Madre mía. ¡Hala, ya hay tres, tú! Bueno. ¡Control de plagas! El señor murciélago que me fulminó en la parte anterior. Maravilloso. Eso sí, ahora ya no tengo... ¡Ay, me ha matado el bichito! Ahora ya no tengo miedo de escupirle al micrófono. Así que es algo a tener en cuenta. Luego otras cosas también como el ventilador, ¿eh? No sé si se... Creo que no. Por Dios, he hecho 15.000 millones de pruebas. Sí, sí, se oye mala suerte, amigos. Hay que ir apurando y afinando las cosas, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, también podéis darme vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os gusta cómo suena mi voz? ¿O no? Madre mía. Yo queché, amigos. Yo queché. Hay que... Uh, había una milemago ahí, ¿eh? No sé si la... Bueno, ver lo dudo, ¿vale? Pero se ha oído. Se ha oído sus potentosas patitas. Es que uno o tres, tío. Hay que comprobarlo. No me queda otra. ¿En serio? Ay, quería darte con el garrote en la cara. De forma cariñosa, ¿eh? Evidentemente. ¿Qué os digo? Si es que... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Ha salido bien, madre mía. Si es que soy poderoso como un oso amoroso. Aquí no está, ¿eh? Es que no, 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 no. Si no... Si no hemos visto aún ni siquiera el cofre... Pues menos va a haber llaves. Porque bueno, como va aleatorio total, hay veces que el cofre me aparece después y la llave antes. Yo queché, es caprichoso. Es caprichosito como yo. ¡Garrote más! ¡Ah! ¡Madre mía! El poderoso garrote. Imaginaros si tuviese un arma, de verdad. Dios, es una de esas pocas frases del LOL. Que... ¡Hostia puta! Y me forré. Que debo decir que me encanta, ¿vale? Es una frase de cierto personaje de League of Legends que se llama Jax, ¿vale? Digamos que hace honor a su frase. Porque esto más que nada para el que no sepa del LOL, ¿vale? Tampoco... A ver, tranquilos, tranquilos. No me voy a explicar nada de los MOBA. Ni nada por el estilo. Simplemente es el personaje. Ya está, no... No os cerréis en... ¡Uh! El cofrecito. No os cerréis en banda, que tampoco pa' echar nada, ¿vale? Entonces digamos que el personaje, lo que tiene de arma... Bueno, quitando... La skin básica. Porque... Si coges cualquier skin, tiene armas, ¿eh? Esa frase ya no tiene... No tiene ni más mínimo sentido. Aunque suelen ser armas que no son armas. Pero es mejor que una farola. Sí, sí. Literalmente. Una puta farola de arma, ¿vale? En otras tiene... Un garrote... Eh... Un... Joder, incluso un... El típico palo... Me cago en la puta madre que parió a los rebotes de las flechas. ¡En serio! Eso... Eso es trampa, ¿eh? Eso es muy mierdas, tío. Yo... Yo de verdad que lo intento, pero coño, si... Bueno, hay una caja y ahí no hay nada. No hay nada más. Es que en serio. Por lo cual, de ahí... Además, es una de esas pocas frases que me gustan bastante. Debo... Debo admitirlo. Hombre, pues vamos a... ¡Buah! Nos llamamos todos, señor. Oye, ¿dónde está la llave? Porque, claro, si está el co... A ver, si está el co... Tiene que estar la llave. Por la parte de atrás del... Del vieja, ¿eh? Pues... ¡Hostia! Tío, en serio. Llevo dos días sin grabar y ya no me sé los putos controles. Menos mal que nos lo hemos cagado. Bueno, nos habríamos llevado un disparo y ya está. Vale, además, se oye a perrete. Tiene que estar por detrás de la tienda. Bueno, tampoco pacha nada. Vamos ahí en un periquete. Vamos en plis plas y lo hacemos todo echando liguchis. Pero, ¿cuál es eso? Luego hay otra frase. Para que os hagáis una idea, es como un bicho con muchos pinchos. ¿Vale? Un bicho con muchos pinchos. Como si fuese... Un puerco spin. ¿Vale? Un puerco spin juntado con... Una noche loca. ¿Vale? Entre un puerco spin y... Y una tortuga. Eso es el pequeño Rammus. Y me encanta... Me encantan todas sus frases porque es un... Ok. Bueno, a ver. En español dice más cosicas. ¿Vale? Dame un masaje en la espalda, creo. Si no les han cambiado las frases, era algo así. Dame un masaje en la espalda. Hemos venido a jugar o algo así. Me parece que decía. Pero en inglés, eso es maravilloso. En inglés solo dice ok. 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 Maravilloso. No esperaba menos de... Una noche loca entre un puerco spin y... Y una tortuga. Oye, con la tontería. Mira, no solo hemos conseguido el puñetero cofre, sino que encima vamos a tener vida. Porque como este juego es súper carapichoso... Carapichoso. Suena mejor, ¿verdad? No. Tranquilos. No empecéis a llorar. ¡Ay, Dios mío! Tranquilos. No la voy a usar, ¿vale? Que sabéis que todos mis errores suelo meterlo como meme. Pero este no, ¿vale? Porque... Porque de verdad, luego tengo que hablar con gente y luego pasa lo que pasa, ¿vale? Que estoy tranquilamente hablando con un colega y le digo cubrido, morido y... Y cosas así, ¿vale? Pasa que ya mis colegas me conocen ya más de... Más que de sobra. Es en plan este... A ver, este... Este es retrasado, pero tampoco es tan retrasado, ¿vale? Tocando... Cuando digo lo de cubrido o cosas así, ya saben que... Bueno, una de dos. O lo estoy diciendo de broma o lo estoy diciendo de broma. Aunque a veces no es así. Porque me sale solico. Pero esto... ¡Buah! Como con el aiga. A veces lo digo en... Joder, con las zonas especiales. Con el aiga también, tío. Lo digo en broma y hay veces que se me escapa. Es que yo... De verdad, de la buena. De verdad, de la buena. Podríamos ir... Es que el castillo, tío. Es que es muy peligroso el castillo. Y como salga la... No, 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 no. Como salga la... El... La, la, la... Carga el tico la, 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 la... Y me pega un cortocircuito celebrar la cosa que no veas tú, tío. Se gripas, ¿sabes? Ya está. Deja de funcionar. ¿En serio? ¡Qué cabrones que son, tío! Solo se tira cuando te lanzas tú. ¡Sos un boludo! Hombre, por boticas... Si sale suerte... Total, ya sabéis que el dinero simplemente es para comprar todo lo que podamos por el camino. ¡Buenísima! Perdiste. Vaya. Esto, lo único que lo haría, lo aceleraría un poco más. Si esta, el tema de la ruleta estuviese más acelerado y tal, yo creo que la gente invertiría. Porque en tema de pasta, a ver, si te sale... Te sale el dinero... Sacas lo amortizado. Y luego, si sale el drope, pues mira, eso es lo que te llevas. A ver, al menos vamos a llevarnos la pedazo de escopeta. Tiene un huevo de secretos. Yo solo pido, por favor, que el Spelunky 2 tenga el doble de secretos. El doble de zonas. Y por favor, si es posible que meta... ¡Mete DLCs! Por favor. Deja, deja que gaste más dinero en ti. Por favor. Creador de Spelunky, que no sé tu nombre, pero eres un dios para mí. No parpadea. Esto me está... ¡Ah! Mira, que joder, vale. ¿Por aquí? ¿Ha parpadeado? ¡Madre mía! Se me hace rarísimo. A estas alturas no tener el guantelete. Es que no sé, normalmente en las partidas que he jugado da la casualidad que hay un guantelete. Vale, perfecto. Mira, necesitábamos las stickies para... Para noobies. Así que yo no pido más, amigos. A parpadear. ¡Ah, vale! Está ahí. ¿Cómo hago yo aquí un boquete sin que...? Es que es lo único que se me ocurre. En serio, o sea... ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué hacéis? ¿Que no le habéis dado coro like o al vídeo? Me cachis. Me vais a hacer que saque el cinto y... ¡Hostia, el cinto! Eso lo decía mi abuelo, lo del cinto. ¿Qué buenos recuerdos tengo de él? También malos. Pero más buenos. La verdad, no os voy a engañar. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡No jodas, tío! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Pero puto sapo de mierda! Vale, a lo mejor tenemos suerte. ¡Hemos tenido suerte! No, desde luego... La suerte no me sonríe, ¿eh? La puta suerte no me sonríe, tío. Es que no sé dónde está, tío. Solo ha caído uno. Vale, le hemos dado algo, ¿eh? Ah, creo que le hemos dado a... Sí, le hemos dado al poble... Al poble. Esclavo. ¡Venga, iros a la mierda ya! Adiós, el oro. Vale, mira, más granadas. La brújula que es... No es súper necesaria, pero sí que nos viene muy bien para el tema de la cueva. Vale, que esto siempre me vuelvo loco tirando bombas, tío. ¡Coño, no había explotado a la otra! Además, joder, por el puto sonido. Podría... Podría haber salido mal esto, ¿eh? ¿Os imagináis que muero en el mercado, negro, después de sobrevivir? Probablemente a una de las peores putadas que te puede pasar en él. Oye, ¿qué pasa con los sapos? No hay nunca sapos. ¿Por qué haréis sapos? Adiós. No sé cómo te he dado, pero bueno, compañero, lo siento mucho. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué hacha estoy hecho! ¡Oh, my God! ¡Oh, venga, tío! ¡Este juego me odia! La verdad es que siempre tenía... Tenía una duda, ¿vale? Que después de matar a Saitama... Lo que dije, ¿vale? La... El dote de... ¡Ay! ¡Mierda! Oh, no, bueno, no pasa nada. ¡Ja, ja! Tengo... Es verdad, tengo una capa. No sé por qué me asusto. ¡Ja, ja! ¡Mierda, me he cagado! Es que no quiero... Está a la altura. Y si me acerco me voy a llevar un escopetazo. Un escopetonzi. Mira por ahí. Además, joder, está... Está bastante bien, ¿eh? Podemos... No subes por aquí, cabrón. Vale, veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Eh... Ay, Dios, que se va a caer... Vale, bien. Bueno, así nos cargamos el campo de fuerza. Porque ya sabéis que es... ¡Uh! Es mi talón de Aquiles. ¡Coño! Ahí. Vale, ahí, por si acaso. ¡A tomar por culo, compañero! Que te sea... Ahí va. Hemos matado al terrorista. No esperaba menos de mí. ¿En serio? ¡Putamente en serio! ¡Cabrón! Es que parece que está hecho todo de tal manera para... ¡Mierda, compañero! Hazlo así. Ya verás qué sorpresa te llevas. Agh, podría hacerlo, chico. Pero como me suelo... Es que las cuerdas... Es que, de verdad, son cosas que no suelo gastar mucho. Vale, perfecto. Nos llevamos... Ay, mierda. Espérate. Vamos a hacerlo bien. Como si no. No hay manera de coger las cosas. ¡Ja, ja, ja! Y ya está. ¡Madre mía! Y ya vendría siendo, señores. Ya tenemos la mitad. Ya hemos pasado al Ecuador. Ahora nos falta lo más difícil. ¡Ost! ¡Ost! Esto sí que me va a doler. Esto me va a doler tremendamente. Vale, abrimos el boquete y que baje él. Ya está. O sea, tal cual. ¡Perrete! ¿Cómo te lo cuento, amigo? Ay, creo... Debería de ser ya este nivel el de... El de la estatua como tal. Vale, sí. Está ahí abajo. Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Ooooh! ¡Me ha aturdido! ¡Hostia! ¿En serio puede pasar eso? Pues vale. Nos quedamos sin salvar a Perrete. Bien. Nos quedamos con uno menos de vida. ¡Vaya! Yo qué sé. Creía que se iba a descongelar y ya está. ¿No? Que me iba a caer en la cabeza y me iba a aturdir. ¡Por favor, eh! A veces este juego hace cosas muy raras. Cuevas de hielo. Vaya. Y qué raro que no hayan salido zonas especiales. ¿Eh? Bueno, no salen porque ya han salido. Qué cojones. ¿Puedo abrir un pocket? ¡Ay, no! No, porque ahora se va a ir toda la mierda. ¡Hala! Bueno, menos las cuerdas. Porque por abajo no hay nada más, ¿no? No, porque la de esto está aquí abajo. O sea, abajo a la izquierda. Exacto. ¡Hostia, el cabrón! Se llega a meter por los huecos. Mira, le reviento el cráneo. ¡Muere! ¿En serio? ¡Ay, el puto alien, tío! ¿Cómo coño no se muere ese hombre? ¡Ay, Dios mío! ¡Cojones! Macho, me cago en la leche, la de granada. ¡Ay, y te caes ahora, pedazo de basura! ¡Basura asquerosa! ¡Basura vegetal! Pues nada. ¡Qué tereba, ché! ¡Aquí hay algo sobrenatural! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Creo que la gente ya se huele el... ¿Qué? Porque como lo he repetido pocas veces, ¿verdad, campeones? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Estoy hecho un hacha! ¡Vamos, perrete! Que va siendo hora de que vayas a tu hogar. Pero vamos, da igual, porque te va a llevar a tu puto hogar. Y ya me la vas a volver a liar y te vas a volver a esconder en un sitio. Y es que yo de verdad no puedo contigo, ¿eh? Vale que tienes unos ojos un poco piscuetos, ¿eh? ¡Me saliste barato! Y tan barato como que lo adopté. Estás tú que venden a este perro, madre mía. Desgraba a este perro, incluso. ¿Te imaginas que te desgraba a un perro, tío? En plan, por hacer un favor al estado, por llevarte a este perro. Por perrete, yo la verdad que lo veo, ¿eh? Lo veo, sinceramente. Vale, tengo que salir de ahí o si no voy a salir... Voy a salir muy escarmentado. ¡Ay, Dios, Anubis! No me jodas. ¡Buena esa! Te huele un poco a la poza, ¿eh, compañero? Y tiene que haber piscinas. Vale, le he atinado dos. Creo que se estaba haciendo daño con la lava. Por eso ha muerto súper rápido. Vale. Vamos a salir de aquí que los hombres... ¡Que los hombres lava los carga el diablo! ¡Ale, a tomar por culo! Vale. El otro está aquí abajo. Vale, si le disparo se debería de... ¿Me acaba de matar perrete? ¿Se acaba de ir la puta bola del exceptera por perrete? ¿Perrete? ¡Hijo de la gran prostiputa que te cagó! ¡Aaah! ¡Aaah!